Muy buenas señoras y señores, estamos en el Back to Basics 2015. Estos son los niveles autor de los Tomb Raider clásicos y estamos con la segunda parte del nivel A Big Fat Greek Adventure, el décimo segundo nivel por orden cronológico. Y estábamos buscando tres campanas que nos quedaban de un total de siete para poder acceder a la otra parte de la máscara que necesitamos para abrir unas puertas en la parte frontal del muelle, uno de los primeros sitios a los que tuvimos acceso. Desde aquí se pueden ver dos de las campanas que nos quedaban, dije que las iba a buscar fuera de grabación. Me he llevado una hora por ahí buscar las campanas que me quedaban. Y aquí tenemos una, nos quedaban tres, esta es una de ellas. Y voy a coger el segundo secreto que también lo he localizado de paso. Tenemos esta, cuidado con no gastar todas las balas de revólver. Tenemos aquella, aunque es más recomendable dispararla desde aquí arriba, desde esa pasarela, la que está encima de la hiedra azul. Pero también podremos disparar la campana desde aquí. Voy a coger una munición de revólver que se me ha quedado también dentro de la iglesia en un pedestal que no vi. No sé por qué no lo vi en la primera incursión, pero vale. Es un pedestal que estaba aquí al lado. No he querido cogerlo fuera de cámara para que vosotros lo vierais aquí. Munición de revólver. Ahora tenemos ya doce balas de nuevo. Ahora voy a poder, sí, vamos a conseguir el segundo secreto, que es el dragón de oro, por lo visto. Los secretos aquí funcionan tipo, sí, lo estilo del Tomb Raider 2 original. En donde los secretos son un dragón de jade, uno verde, uno de plata y otro de oro. Bueno, el secreto que queda seguramente sea el de bronce. No lo sé. Bueno, vamos a hacer lo de la campana antes, que está por aquí. Hay que... No, espérate, mierda. Lo he hecho mal. Tenemos que saltar por aquí. Saltar aquí. Y desde aquí deberíamos poder verla. Es esa que está ahí al fondo. A ver qué ocurre. Que no lo sé. He querido descubrir lo que ocurre aquí grabando, por supuesto. Que sería lo lógico. Va a aparecer algo en el... Ah, vale, la otra máscara. En el pedestal donde cogimos el pergamino, de hecho. Y si no llegamos a coger el pergamino, ¿estarían las dos cosas juntas para cogerlas ahí? No, no sé. Seguramente. Bueno, está detrás de estas plantitas aquí, en un hueco bajo el agua. El secreto este. Aquí. Y con esto hemos conseguido dos secretos E3. Aquí hay unas bengalas. Y luego hay un sitio donde hay una munición de escopeta. Que le marcan unas burbujas, he hecho. Unas burbujas estas, las gigantescas. No son estas, son las del fondo. Esto es aquí. Aquí lo vemos. Vale. Que yo recuerdo, no he visto ningún objeto más. Cuando estaba investigando fuera de cámara lo de las campanas. Claro, joder. Que no, no puedo estar. Tampoco una hora investigando sin hacer nada. No sé. No me parecería del todo justo. Bueno, pues a la iglesia ahora. A conseguir esa máscara. Las combinamos entre sí. Y ya está. Vamos a colocarlas. Espero que quede nivel todavía. Si no, al final se va a hacer demasiado corto, eh. Aquí abajo. Yo, vale. Pero porque tiene ese humo decorando la máscara. Es como si hubiera aquí. Es como si esto hubiera estado en llamas en algún momento. Y se hubiera extinguido con... Casi que con un extintor más que con agua, ¿no? No sé. Bueno, da igual. Bueno, es irrelevante lo del humo. El caso es que tenemos la máscara que nos quedaba. Y ahora sí. Las podemos colocar. Y entrar en ese edificio. Creo que vamos a dejar atrás la parte de la ciudad. Por lo tanto. A lo mejor nos encierran. Cuando entremos ahí. No lo sé tampoco. Joder. Lo de las campanas, tú. Qué sesión de exploración más intensa. ¿A que cojo todos los secretos y todo en este nivel? Lo suponía. Que nos encerrabían. Lo suponía, tío. A la ciudad no volvemos ya. Entramos a una nueva fase del nivel, por tanto. Hostia. No me jodas que hemos acabado ya, tío. Joder, pues si se ha acabado ya. Esto se hace demasiado corto, ¿no? A lo mejor nos teletransportamos a una nueva dimensión o algo. Es que hay ranuras para colocar objetos aquí, ¿eh? Ah, vale, vale. Vamos a parar a otro sitio. Pues menos mal. Esta estatua parece que fuera de estas que estaba sosteniendo una roca antes. Solo que en esta ocasión, en ningún momento, no estaba sosteniendo nada la estatua. Vale, pues... Hemos cambiado radicalmente la ambientación y ahora estamos en un templo. A ver qué podemos hacer aquí. Vale, tenemos dos entradas a los lados. Pues... Empecemos por aquí. Aquí otra vez nos van a cerrar. Si no, esta puerta no tendría sentido. Creo yo. Ahí está. Chubale, vaya cantidad de pinchos. Las primeras trampas del nivel, ¿eh? No había habido una sola trampa en todo el nivel hasta ahora. Hostia. Típico tramo de salto entre baldosas. Aunque si nos caemos, morimos. Hostia. Ahí, no llego. Bien, bien, bien. Este tipo de retos me gustan, coño. Sigue mal... Sigue estando bastante chulo este nivel, ¿eh? Por lo que veo. Ahí, me caí. Hay pinchos en todos lados, ¿eh? Madre mía. Está todo suelo repleto de pinchos. Yo creo que solamente para colocar estos pinchos del autor se habrá pegado su tiempo para hacerlo, ¿eh? Dios. Ahora sí. Hostia, cuidado. Ya pensé que iba a salir una roca de ahí nada más llegar. A lo mejor sigue saliendo, pero cuando nos adentremos un poco, vale, ¿no? Más trampas. Ahí tenemos uno de los objetos, parece, ¿no? No creo que vaya a ser tan fácil cogerlo, ¿no? Lo puedo dejar mojar así. ¡Hostia! Espera, 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 que no me he enterado bien de cómo... Es que aquí hay unas estatuas en las que parece que hay unos botones... ¡Ah! Vale, solamente cuando cogemos eso se apaga el fuego. Vale, y tenemos que pulsar los botones rápido porque si no las sierras nos trituran. Vale, ya lo entendía. ¡Vos a por ello, venga! ¡Ahora! ¡Eso es! ¿En serio? ¿Ahí? ¿Qué dices? Aquí voy a morir bastante, ¿eh? Yo que tendremos que saltar al palo antes de que las cuchillas nos den, tío. La canción esa la hemos oído ya unas cuantas veces en el Batto Asics, así que bueno. No lamento del todo que no son enteras. Bien, bien. Lo hemos hecho... Bastante... Bien, dentro de lo que cabe. Hemos evitado que las sierras esas raras nos ataquen. Mira, aquí es... Aquí es buena idea usar la escopeta, ¿eh? Que estos tíos resisten lo suyo. Vale, ya está. Estos enemigos... Me parecen... Con diferencia... Los más difíciles del Batto Asics, estos. Del Batto Asics, este. Estos enemigos. Pero... También hay otros peligrosillos, ¿eh? Como los gorilas. O los yetis. Sobre todo los yetis, tío. Aunque los yetis por lo menos no pueden atacar a distancia. El único enemigo que pueda atacar a distancia en este Batto Asics... Son los centauros. Estos, en realidad. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale. Coño, no lo vi. Chos. ¿Qué pasa si no aprovechamos la primera baldosa, tío? No podríamos llegar al fondo. Y estaríamos en una... Situación comprometida más no poder. Pues esto era lo que le faltaba al nivel, ¿eh? Para ser de lo más completo. Secciones de trampas. Y ahora estaba viendo de ellas a... A borbotonis. Con estos tramos de saltos entre... Maldosas que se derrumban me suelen encantar. Hostia, no me di cuenta de... Es que las espadas salen cuando nosotros llegamos. En vez de estar ahí puestas desde un inicio. Y claro, se me pilla por sorpresa. Que es normal. Esta trampa no es tan fácil. Las cuchillas estas van... Rapidito. Vale, ya. No sé ni qué hace esto. Me voy a tener que curar, pero bueno. ¿En serio? ¿Hay que salir así? Lol. Me cago en la puta. Espero que no... Tenga que usar demasiadas curas. Vale, perfecto. Perfecto. Sin... Ni un roce, ¿eh? Y esta tampoco. Así como tendría que haberlo hecho antes, pero bueno. Como hago las cosas tarde y mal, pues es lo que hay. ¿Y ahora? Ah. Esto es para volver aquí, entonces. Sí. Dios, vale. Vaya pedazo de salto me voy a tener que meter. No, es que no basta con un salto, en verdad. Creo que ya sé cómo hacerlo de una forma más... Audaz. A ver. Así... Ahora... Vamos a ir con calma. Vamos a saltar aquí. Y ahora es cuando cobras sentido esta pasarela de aquí. Joder. Nos agarramos. Y ahora está. Ya salimos por aquí sin ningún tipo de problema, tío. Pero no, yo me complico la vida haciendo el salto más largo posible, ¿sabes? Y el salto más complicado. Y no hacen ni falta, ni nada. Ay. Vale. Pues coño. Oh. Con la nacióncita. ¿Podré salir de aquí sin más? No. Bien. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, pensaba que no me daba ya. Pensaba que ya había llegado al otro lado, pero para nada. Esto se mueve para... ¿Cómo paso yo a esto, tío? Mira, por aquí hay un hueco un poco más grande. Quizás por aquí. Sí. Ya el proceso va a volver a la sala principal. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Pues vamos a por la otra gema. Aquí la exploración ya no está siendo tan esencial. Ahora la cosa reside más en esquivar trampas. Y matar gente. Bueno, gente no, enemigos. Animales y eso. Vale, la segunda gema está ahí dentro, ¿no? Aquí tenemos un puzzle. En este nivel no falta de nada. Hasta dos y seis puzzles vamos a tener. Vale. Me parece que tenemos un puzzle de empuje de estatua tratando de nivelar los interruptores. A medida que la estatua se vaya moviendo, creo, es que no... Ah, vale. Son dos estatuas. Pero esto... Vale, esto no va a ser fácil, ¿eh? A ver. Vale, empieza bien la cosa, sacando las estatuas. Bien. O sea, las estatuas no, bajando las columnas. Pero... Sí, ahora como me meto yo ahí. Ah, vale, es de aquí. Ay, Dios, que no estoy... Calculando bien las instancias ahora. Es alto. Un poco difícil, pero bueno, viable. Es que no podemos arrastrar la estatua. Si no la arrastraba, ya está. Pero no, solamente podemos hacerlo así. ¿Qué nivel más equilibrado está siendo este, tío? Empieza con una sesión de exploración de lo más amplia ahí por la ciudad. Luego, tramos y plataformas mezclados con trampas. Y ahora un puzzle. Quizás no quede demasiado el nivel, ¿eh? No lo sé. O sea, este puzzle para conseguir las gemas. Y que se me lleve a algo y... A partir de ahí no creo que quede mucha historia. Algún saltillo que otro de un poco más de dificultad de lo que cabría esperar y todo, ¿eh? Hay que tener buena sensibilidad en los mandos. Sí, pero es que no se han de coño que habrá que empujarle a las columnas estas. Yo creo que aquí arriba. Sí, ahí arriba. Sobre estos... Sobre estas plataformas de aquí. ¿Qué? ¿Cómo va a ser eso? Pero... Vale, ¿no? No sé. O sí. Espera, 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 espera. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya se me ha ocurrido algo, vale. Hay que elevar las dos columnas de los dos sitios. Bueno. Empezaremos por la de uno de los dos sitios, sin más. Mira, con eso es suficiente para poder empujar la estatua de la derecha. Sobre esta baldosa de color distinto, esta de aquí. Yo no sé si las otras que tienen otro color van a significar algo al final o no. Yo creo que en medio es una estrella, como mola el dibujito este. ¿Las sacarían de ahí, de Grecia, las estrellas de Super Mario Bros? A saber. No sé si es ahí, ¿eh? Donde hay que empujar las estatuas. Yo... Estoy intentando hacer esto por intuición más que por otra cosa. Hay que elevar las dos de la izquierda. Exactamente. Ojalá esté en lo cierto, yo. He resuelto bastantes puzles así, sí. Así que creo que va a ser lo adecuado. Lo que tenemos que hacer aquí, eso es. He pensado bien las cosas, sí. ¿En serio necesita dar dos golpes? Yo creo que con uno hubiera sido más que suficiente, ¿eh? No por nada. Con el tamaño de ese martillo... Es que debería de haber hecho una agujera en el suelo y todo ahí. No solamente romper la jaula, que es lo que ha hecho. Bueno, y las columnitas que había al lado, pero es que vamos. El suelo ha quedado impoluto. Como si el segundo golpe no lo hubiera aceptado. Y una... Pizca. Ha aparecido un espíritu, así que... Por eso me he metido aquí. Vale, ya está. Ya nos podemos ir. A no ser... Que el tercer secreto... Por casualidades de la vida... Resulte estar por aquí. Que no creo. No. Bueno, espérate. El tercer secreto no sé, pero el objeto sí hay, ¿eh? Vale, munición para un arma que no sé cuál es. Nah. Me largo. Venga. Pues ya está. Ya tenemos las dos gemas. Mucho más fácil la segunda zona, ¿eh? Con un puzzle... Que he sabido adivinar su solución a las primeras de cambio. No a las segundas, no, no. A las primeras, bueno. Las segundas ese matasco, hombre. Y como no ha sido el caso, pues... No he tenido que recurrir a una segunda oportunidad. No, 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 no. Para nada. Pero porque ha aparecido... Algo en un sitio al que no puedo llegar. Espérate, creo que se puede subir aquí arriba, ¿sí? Una espada. Una espada. Lanzan fuego. ¡Oh! 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 No, 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 no. Si evitamos cogerla, me parece que no aparecen esas arpías para nada. Esto es una espada y se puede usar como arma. Es como la espada de Zeus. Lanzarrayos a Zeus, dice. Lol. Esto sustituye a lanzagranadas, me parece. A lanzagranadas, sí. Bueno, si la situación lo requiere, lo usaré, pero... Será contra un jefe final o algo así. No lo voy a usar contra cualquiera. Los mequetreffes no verán toda la potencia de mis ataques. Qué guapo, un tramo de plataformas con las columnas aquí. Me está gustando mucho este nivel, mucho. Pero mucho, en serio. Otra vez tú. Pensaba que te había matado. Como si fuera el mismo o algo. No, es que tiene capacidad de sprint. Eso es justo lo que ocurrió en el nivel del Abridges of the Minotaur. Minotaur. Deberías de soltar una llave. Si no, no sepa que te mato. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Un yeti! ¡Un yeti! Creo que llegó la hora. De usar esto. Que los yetis ya no son WhatsApp. WhatsApp. O sea, no confundir con WhatsApp. Cuidado. Creo que esto me está haciendo daño a mí mismo. Se nota que sustituye a las granadas. Vale, ha aparecido la llave en otro lado. Ah, no, está aquí. ¿Ha aparecido una cámara señalizando la llave? Eso sí que no me lo esperaba. Porque es que la ha soltado el enemigo, ¿eh? La cámara está programada para enfocar la llave caiga donde caiga. Si es así, menudo currada, ¿eh? No es nada fácil hacer eso. No. No. No sabía que la soltaría algún enemigo de estos. Se me ha entrado yetis. Ya no me contengo. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Oh, mira! Lo de la cabeza del minotauro y el palo. Está todo junto aquí. ¡Hostia! Ah, no. Dios. Pero, pero... ¿Estas alas que han aparecido aquí? Son las botas de Pegaso, tío. Ah, esto funciona como una tirolina. Puede ser. ¡Tío, qué guapo! ¡Sí, qué guapo! Lástima que creo que el nivel se va a acabar ya, ¿eh? Más corto de lo que pensaba. Espero equivocarme, que duré más. Pero da una sensación de que es el final muy grande. Yo lo de las botas de Pegaso ha sido una pasada, ¿eh? Esta canción nunca la había oído. ¡Sí! No parece haber ocurrido nada al colocar los objetos. ¡El final del nivel! Como preveía. Dios, tío, qué cortito. Ha sido tan entretenido que al final no me ha durado mucho. Yo lo de las botas. Bueno, o botas de Pegaso o de Hermes. ¿No había un dios que era capaz de desplazarse a grandísima velocidad con unas botas? Me suena, tío. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y de mis favoritos a este nivel, ¿eh? Lástima de su corta duración. Pero han sabido mantener muy, muy bien el interés. En la sesión de exploración. Pero de las más densas que he visto en este batido, así que es hasta ahora. Puzzles. Plataformas. Plataformas. Trampas. Y vaya cantidad de trampas a la hora de coger una de las gemas y uno de los objetos. Ha sido francamente interesante. Recomiendo este nivel encarecidamente. Permito que me dé el fuego. Porque me la sopla el efecto de las llamas. Me siento como si estuviera buceando en ellas. Como si fueran agua. Y no sé. Fueran contenidoras algo saludable. Y no maligno. Hubiera molado, tío. Llevar al Minotauro al río de lava este. Y que las llamas lo incineraran. O mejor con el Yeti. Aunque el Yeti dudo que le afecte el fuego. Porque tiene un diseño que parece salida del mismísimo infierno. Ahora vais a ver una falsedad bastante curiosa. Ah, no. Mira, pues. Hay niveles autor. En los que la lava no hace daño. Si nos deslizamos por una cascada de lava. La lava resulta que no hace daño. Mientras estemos en lo que es la rampa en sí. ¿Me entendéis? Sí, sí, sí. Es algo anecdótico. Pero quería reseñarlo. En este nivel no es así. Que las rampas... Con lava... Siguen siendo lava. A pesar de que no lo parezca lava. La lava es terreno. Inhóspito. Lo que no entiendo es como unas llamas salen de un sitio concreto de la lava. En vez de salir por todo el mini río de lava, las llamas. ¿Me explico? Adiós.